Vamos a empezar con Lambda García, quien estuvo con Mara Patricia Castañeda en la casa de Mara. Y ahí habló de varias cosas. Mira, es que uno a veces los ve y tú no esperas que ellos también, cuando ya son famosos, cuando les va increíble, cuando han triunfado, siguen teniendo problemas económicos. Entonces él cuenta dos cosas. La primera fue que cuando TV Azteca lo corre, literalmente le dijeron, ya vamos a dejar de hacer telenovelas, por lo tanto, tú ya no puedes trabajar con nosotros. No lo vieron como conductor, lo que sí hicieron en hoy. Exacto, le dijeron, ¿no? Porque pudieron haber dicho, pues vete, venga la alegría. Ajá, aquí se acabó tu carrera como actor, tú eres galán de novelas, ámanos, ¿no? A volar. A volar. Y entonces se fue y dice que para él fue muy difícil, porque pues imagínate, te quedas sin chamba, era una exclusividad, o sea, era realmente algo muy padre para Lambda estar en televisión azteca. Y cuando llega hoy, pues bueno, es una gran oportunidad y la gente se pregunta, ¿y por qué dejaste hoy Lambda? Pues resulta que él empieza a, se compra un depa nuevo y pues no tenía el suficiente dinero para... Seguirlo pagando. O sea, se dio cuenta que no le estaban saliendo las cuentas. Pero ¿por qué dejó hoy? Y entonces le proponen una novela. Ok. Y la novela le pagaban como tres veces más. O sea, no le salían las cuentas con hoy. Exacto, hoy no le pagaban tan bien. Y la gente podría decir, ah, bueno, pero hoy no tiene un fin. Y la novela, sí, sí, pero lo que le iban a pagar en ese momento por hacer telenovela era mucho más. Entonces habló con la productora y la productora le dijo, pues, a volar palomita, hazlo, sin problema. ¿Magda? No, ya estaba anterior nada más. Ah, ya está anterior. Ya se había ido. Magda lo contrata, pero muere en ese tiempo. Y dice que, pero uno se los imagina y nunca piensa que siguen batallando como cualquier mortal, ¿no? Que se endeudó y que de repente dice que lo que más le pudo es que su mamá, para ayudarlo, tenía que empezar a vender cosas que él mismo le había regalado. Para poder salir avante y poder salir airoso de esta crisis económica. Está bien interesante la entrevista con Lambda. Este, es bastante simpático, ¿eh? Bastante simpático, la verdad. Y está padre la plática con Mara Patricia Costañeda.